Muchas gracias. Bueno, nuevamente bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros y nosotras. Es un verdadero honor que estés acá. Me siento muy emocionada y muy conmovida. Entonces voy a leer tu semblanza. María Milagros Rivera es madre, abuela y ama de su casa. Historiadora, filóloga, traductora, catedrática emérita de la Universidad de Barcelona y cofundadora, exdirectora e investigadora del Centro de Recrear Duoda. Además de Duoda y de su revista del mismo nombre, ha contribuido a fundar la librería Prolej de Barcelona, la fundación de Entre Dos de Madrid, la asocio de Amix de la biblioteca Haas. La biblioteca virtual de investigación Duoda y la asociación Duoda. Sus últimos libros son El Amor es Signo, Educar como educan las madres, de 2012. Teresa de Jesús, Teresa of Ávila, de 2014 y 2016, respectivamente. Emily Dickinson, de 2016. La reina Juana I de España, mal llamada La Loca. La edición y prólogo de Sor Juana Inés de la Cruz, Enigmas de la Casa del Placer, de 2018. La edición, prólogo, traducción y herramientas secundarias de Carla Alonso y otras. Los manifiestos de la revuelta femenile, la revolución clitórica, que se encuentran en la biblioteca virtual de investigación y docencia del Duoda, en el 2019. Sor Juana Inés de la Cruz, Mujeres que no son de este mundo, del mismo año. El placer femenino, escritórico, de la edición independiente en 2020. Y con Bárbara Bersini, Tocadas por el mal, edición también independiente de 2022. Su obra ha sido traducida al alemán, al italiano, al catalán y al inglés. Y su página web es www.mariamilagrosribera.com Y está aquí con nosotras. Estoy muy emocionada, María Milagros. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias por esta relación ya bastante larga en el tiempo. Sobre todo para ti, que eres joven. Y yo agradezco mucho a la Facultad de Derecho, a la Universidad de Chochicalco, en Tijuana, y por haberme invitado, por haber hecho posible este acto, a ti, por haberlo deseado, por haberlo organizado y por haber llevado con mucho cariño la relación conmigo. Agradezco también a quienes están escuchando en los distintos medios, quien está en España, quien está en México. Y pues voy a pasar a hablar del acontecimiento de la libertad femenina. Me alegra lo que decía el decano, que le llamamos aquí el director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chochicalco, que ese sea un asunto particularmente vivo en esa ciudad de frontera. La libertad femenina ha sido y sigue siendo, en mi opinión, uno de los principales acontecimientos de la historia del siglo XX. Un acontecimiento que está cambiando el mundo, como veremos. Lo es para las mujeres y las niñas, ante todo. Y en segundo lugar, lo es también para los niños y los hombres. Ha sido y es un acontecimiento, no un derecho. O sea, es algo que sucedió y que sigue sucediendo. No es el resultado de una larga lucha, ni tampoco de la condescendencia de ningún hombre, ni de los partidos políticos. Las mujeres somos maestras de acontecimientos. Del acontecimiento de la vida, en primer lugar, y de muchísimos más, continuamente. Muchas recordaréis quizá la escena genial de Virginia Woolf, en un cuarto propio describiendo qué es lo que ocurre cuando una mujer entra en una habitación. Ella misma es el acontecimiento. Dice Virginia, una entra en la habitación, pero habría que tensar mucho los recursos de la lengua inglesa y oleadas enteras de palabras que habrían que abrirse legítimamente a bandazos, camino de existencia, antes de que una mujer pueda decir lo que ocurre cuando ella entra en una habitación. Hasta aquí Virginia Woolf. Es importante entender que en lo que concierne a las mujeres ni todo es reducible a derecho, ni es tampoco ni bueno ni conveniente para nosotras que sea reducido a derecho lo que parece que podría ser reducible a derecho. Porque el derecho empequeñece el más femenino, ese más que atormenta a muchos, incluso a Sigmund Freud, un siglo atrás, que murió sin disfrutarlo. y también porque como enseñó la gran filósofa y mística del siglo XX, Simone Weil, y la cito, dice ella, escribió ella una frase que ha influido muchísimo en el feminismo, no creáis tener derechos, es decir, no ofusquéis o deforméis la justicia, pero no creáis que se puede esperar legítimamente que las cosas ocurran de modo conforme a la justicia, tanto más cuanto que nosotros mismos estamos bien lejos de ser justos. Y concluye Simone Weil la cita con esta frase, con esta imagen, superposición vertical, hay una mala manera de creer tener derechos y una mala manera de creer que no se tienen. ¿Qué es la verdad? La libertad femenina ha sido y está siendo un acontecimiento vital, singular, de cada mujer. Es un vivir, es una vivencia que lo cambia todo. Una vivencia no minoritaria, ni individualista, ni colectiva, sino de dimensiones, contornos y consecuencias imprevisibles. Sin ismos, es decir, sin ideologías. La libertad femenina no se atiene a las medidas habituales, fácilmente computables, cuantificables. Medidas, en realidad, la libertad femenina no tiene. Como no las tiene, dama amor. Como no las tiene, el alma corporal. Aunque el cuerpo solo, sí las tenga. Como no las tuvo el movimiento feminista del último tercio del siglo XX, que se transmitió y se difundió por el mundo de mujer a mujer. Sin pretensiones totalizadoras, sin cálculos previos, sin organización, sin objetivos, sin reglas, sin violencia. Y por encima de todo, sin ir en contra de nada, sin volverse una antinómica, sin entrar en el pensamiento binario, sin entrar en la dialéctica opositiva, fuera esta escolástica o fuera marxista. Porque la libertad femenina no se ocupa de ir en contra de los hombres, sino de dar felicidad y reconocer sentido y valor a la vida de las mujeres que la sientan, que la descubran. Que puedan con ella también, que puedan con la enormidad que es la libertad femenina. Porque lo descompone todo, allí donde se da, como es propio de los acontecimientos. Se había sufrido y llorado tanto la opresión de las mujeres, que por poco las feministas del siglo XX sucumbimos en ese horror. Sobre todo las emancipadas, las universitarias, las que confiamos en la cultura. Cultura que estaba construida, sin que nos diéramos mucha cuenta, sobre el contrato sexual. Los acontecimientos vitales son otra cosa. Ocurren en el sentir. En lo que Antonieta Potente ha llamado el alma corporal. Alma corporal dicha en una sola palabra. Indivisible, íntegra. No fragmentada. Impenetrable. Por eso, la libertad femenina la entendió muchos siglos atrás la mística. La mística femenina veguina, sobre todo. Una de ellas, Margarita Porete, quemada por el Tribunal de la Inquisición de París en 1310, por su libro, Nunca olvidado, Espejo de las almas simples, lo escribió en pocas palabras certeras, dice Margarita Porete, por encima de la ley, no en contra de la ley. Ahí está el acontecimiento vital de la libertad femenina. No hace falta tener ni idea de la mística para entenderlo. Basta sentir. Pero en una facultad de derecho no voy a hablar de mística. Tampoco hace falta. Las propias mujeres, yo misma, que experimentamos la vivencia de la libertad sexuada en femenino y saltamos de alegría en el feminismo de finales del siglo XX y las que la descubren o la reconocen ahora, amábamos la política y no sabíamos casi nada o nada de mística. El acontecimiento de la libertad femenina se dio, en primer lugar, que sepamos, como un sobresalto, como un estupor en la vida de una mujer concreta. Precisamente, una jurista llamada Lía Cigarini, una jurista italiana. Con este descubrimiento ya ganado, unos años después, Lía Cigarini fundaría con otras la librería de mujeres de Milán, que es una librería y un lugar de la política todavía que sigue perfectamente vivo en la actualidad. La historia de ese descubrimiento, la historia contada por ella misma, es la siguiente. A finales de los años 60 del siglo XX, Lía Cigarini, hija de uno de los fundadores del Pichí, el Partido Comunista Italiano, militaba en las Juventudes Comunistas de Milán. Tenía entonces unos 30 años. Ella amaba la política, pero un día se quedó muda. Se quedó sin tener nada que decir en las reuniones del partido. Ella, entonces, escuchó y atendió, meditándolo, este hecho insólito e inquietante. Y se dio cuenta, precisamente, de que se había quedado muda, de que no tenía nada que decir en las reuniones del partido, porque la libertad por la que luchaba su partido, a ella no le pertenecía. No se correspondía con su vida. No respondía a su deseo, a su esperanza, a sus inquietudes. Dejó, entonces, el partido, y un día, merodeando, como hacíamos todas, por el feminismo de su ciudad, yendo y viniendo a encuentros, actos, charlas, debates, fiestas, etc., dio con un panfleto, escrito por una mujer, un panfleto que hablaba de trascendencia femenina. Este puntito de la trascendencia femenina es esencial, precisamente porque Elia Chigarini, como tantas, era atea y no consideraba la trascendencia como algo interesante, ni tampoco político. Y en ese momento, ahora ya no, pero en ese momento sí, la política lo era todo. Tirando de este hilo, conversando y discutiendo con otras, Elia Chigarini fue tomando conciencia del acontecimiento de la libertad femenina y ella, con otras, estaba empezando a vivir. Se dio cuenta de que la libertad es sexuada. Se dio cuenta de que no es una, sino dos. Y se dio cuenta también que la libertad se corresponde con la diferencia sexual. Es decir, con el sentido libre del ser mujer u hombre. O, en su caso, hermafrodita, como se decía entonces. Digo sentido libre. No me refiero a los estereotipos de género, que son otra cosa muy distinta, porque no son libres, sino que están dictados por las instancias del poder social. Lía Chigarini tuvo la genialidad de darse cuenta, y no era fácil en absoluto, se dio cuenta de que había una libertad, la más conocida, esa por la que luchaba su partido, que era la libertad individualista, la del hombre dotado o cargado de derechos, que con sus derechos actúa en la sociedad y se defiende también de la sociedad, y se dio cuenta de que había otra libertad, la que ella reconocía en otras mujeres y en sí misma. ¿Qué es, qué era y es, la libertad relacional? No individualista, sino relacional. La libertad del dos, que ella llamó con otras, insisto, la libertad femenina. Se dio cuenta de que muchas mujeres vivimos la libertad en la relación, en el dos, como libertad con, no de modo individualista, insisto. ¿Por qué? Porque a una mujer, con frecuencia, la relación le da felicidad y gloria. La toma de conciencia de la libertad femenina cambió entonces y sigue cambiando hoy la vida de muchas mujeres. También la mía. Yo lo compruebo año tras año entre las alumnas del Máster de Duoda, por ejemplo. Un máster que durante algunos años titulamos precisamente Máster en Estudios de la Libertad Femenina. Un programa que es un oasis en el conocimiento universitario, al menos en el español y no conocemos ningún otro internacionalmente. Este cambio vital consiste en darte cuenta de que esa insatisfacción que sientes, esa sensación de ajenidad, de inadecuación tan corriente entre las mujeres, de buscar y no encontrar, de no pertenencia que a veces tienes, ese sentir que lo tienes todo, también todos los derechos y a la vez que la vida te pasa de largo. Esa tristeza sin explicación ni nombre que te embarga de vez en cuando, esa falta de placer clitórico que manejas o ignoras como puedes, que te deja perpleja o incluso te avergüenza, ese pasar de un hombre a otro casi compulsivamente pensando que el problema está en él y no en todos o en ti. Todo eso, en mi opinión, es consecuencia de que no conoces la libertad femenina, de que no te das cuenta de que das por libertad tuya la libertad históricamente masculina, de que ahí serás siempre perdedora, a pesar de ser grande y de saberte grande. ¿Qué es entonces para mí la libertad femenina? Para mí, la libertad, mi libertad, es una experiencia vital muchísimo más importante que el derecho. Nadie me la tiene que dar ni custodiar. Es una experiencia inherente a mi ser mujer y radiada por el orgasmo clitórico, un orgasmo que, como la figura que mejor y más universalmente lo representa, la espiral, sencilla o doble, carece de límites, lo puede todo. He escrito en el libro El placer femenino escritórico que el placer de las mujeres es más importante que la república. La república está hecha de contrapesos y medidas que limitan con derechos y obligaciones la cantidad de poder social y, por tanto, de libertad masculina que uno puede detentar y, subsidiariamente, una podría detentar. La libertad femenina es una sensación, una sensación de felicidad, de placer. una sensación de felicidad y de alivio que nace del acoger el propio ser mujer, no de emanciparse de ello. Una descubre entonces que a una mujer la libertad le pertenece por su ser mujer, no a pesar de su sexo, por más que lo pongan así tantas constituciones de muchos estados democráticos. El mundo se ensancha entonces y la vida se aligera, se alegra, trasciende y disfruta de ser una vida de mujer. La libertad femenina es un placer profundo e intenso. Es una sensación de bienestar que deriva de la vivencia de que el estar viva tiene sentido, llena, despierta, atrae, sirve. se presenta como una coincidencia que se da de pronto en ciertos contextos relacionales entre las palabras o símbolos, las cosas y mi alma corporal, con la sensación de que se juntan las piezas separadas del mundo. Es algo sencillo y corriente, al alcance de cualquiera y a la vez raro y precioso. Porque a una mujer que ama la libertad y además la busca, la cultura común se le queda pronto pequeña. El más femenino no cabe ahí, no cabe en la cultura común. Ella se revuelve y se agita, y entonces se da cuenta de que necesita fundar. Necesita fundar para crear con otra u otra u otras algo con lo que dar alas a su libertad propia, sexuada y relacional. las mujeres estamos constantemente fundando en la cocina de casa, en la amistad, en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en la calle, en la cafetería. Nos encontramos, por ejemplo, con un plan de estudios que no hay por dónde cogerlo, que no me representa. y entonces, sin pelear con nadie, le damos un meneo o unos cuantos meneos hasta que sale algo completamente distinto, fundado en ti. algo que una puede explicar en clase cumpliendo con su deber pero manteniéndose fiel a su propio ser mujer, sin dejar su placer clitórico en el umbral del aula. Lo digo por experiencia, porque a las mujeres nada nos es ajeno. Como decía incansable Sor Juana Inés de la Cruz, la mujer viene siempre antes, la madre está siempre antes. También, añado, en lo que atañe a la libertad. Por eso, la cultura repite machaconamente que estamos oprimidas, atadas, llorosas, enfermas, carentes, locas incluso. Cuando todo lo desmiente. Por eso, la libertad femenina es una práctica. Es una práctica que empieza reconociendo autoridad a otra mujer. Otra mujer que la genere. las dos cosas han de ir contas no porque sea mujer solo, sino que genere autoridad. La autoridad es distinta del poder. La autoridad femenina se reconoce, no se ejerce ni se impone. Y es de quien la reconoce, no de quien la genera. el poder en cambio se ejerce sobre otras u otros y es propiedad de quien lo detente. La autoridad circula, es un más, es una cualidad simbólica de las relaciones que existe en tanto que circula. escribió, y la cito literalmente, escribió Lía Chigarini años atrás. Nadie es la autoridad. No hay pedestales con estatuas de piedra o de barro encima. La autoridad es de quien la reconoce, la toma, insisto. Hace crecer, incrementa, da auge. pero a ti que la reconoces, no a quien la genera. Este es el sentido originario de la palabra auctoritas, palabra que deriva del latín augere, que significa crecer, acrecentar. El más que otra genera y yo reconozco e incorporo a mi vida es mi fuente tangible de libertad femenina. Una libertad que es vivencia, como decía antes, que es sentir, que es seguir naciendo, como decía María Zambrano en otro contexto. no es institución ni derecho, sin tampoco ir en contra de los derechos, repito, más allá de la ley, no en contra. La libertad y la autoridad femenina son, por tanto, íntimas amigas. Esta amistad íntima entre autoridad y libertad femenina es una experiencia muy común pero nunca universal porque el mal entre mujeres existe. Es muy común y corriente, por ejemplo, en el feminismo y, si nos fijamos sin prejuicios, también entre mujeres en general. Mi experiencia era, es, que vas a una reunión, a un encuentro, a un acto, alguna o algunas generan autoridad y la que tú reconoces te la llevas, me la llevo a casa y la incorporas a tu vida con la experiencia de placer, felicidad y bienestar que da la coincidencia entre las palabras, las cosas y tu alma corporal. Tus entrañas se llenan a menudo de risa. A veces no, a veces no puede una reconocer autoridad y ha de pensar, reflexionar, ¿por qué? La autoridad se da en toda su extraordinaria grandeza y potencia en la relación entre madre e hija y también de modo distinto en la relación entre madre e hijo, cuando las criaturas aprendemos de ella, de la madre a hablar, cuando aprendemos la lengua llamada precisamente materna. en las zonas vínculos y ámbitos patriarcales del mundo en cambio, la autoridad se confunde, se confundía con el poder. Por eso, en otros tiempos, no inocentemente, incluso desfilaban las autoridades del lugar. pero esto es un error. Las autoridades no existen para una mujer, aunque existan diccionarios de autoridades que pretendan fijarla. Pero ella no se deja fijar. Se mueve, circula, se ondula, se cae, remonta, planea. Como dama amor, no se queda nunca fija. El acontecimiento de la libertad femenina acaba con el patriarcado en la vida de una mujer. Esto es muy importante. Acaba con el patriarcado en sí como tal y con el patriarcado en mí que a veces queda cuando creo que no hay nada. Ya. Acaba con ese conformarse con la vaginalidad consolatoria y confusa tan corriente hoy en día entre mujeres emancipadas y cargadas de derechos. Tan corriente como inexplicable aunque sus razones tenga solo razones. Por eso, porque acaba con el patriarcado en sí y en mí, tantas alumnas dicen que el máster de duoda les ha cambiado la vida. No. el acontecimiento de la libertad femenina tiene también un lado oscuro. Muy oscuro. En mi opinión, y queda abierto obviamente a debate, en mi opinión está desafortunadamente en el origen de una parte importante de la violencia contra las mujeres, de la violencia machista. Un hombre, yo pienso, no viola ni mata ni maltrata a la mujer que dice que amó porque tenga en la cabeza un estereotipo de género femenino al que ella no se ajusta. En este caso, bastaría con divorciarse y buscar otra que se ajuste. Yo pienso que el agrede, viola, mata, maltrata porque no puede con la libertad femenina. Lo desquicia. También por eso, a veces, y este es un hecho escalofriante que ha surgido al compás del incremento de la libertad femenina en el mundo, a veces, decía, el asesino se suicida después de matar si bien debería de haberlo hecho antes. Se castiga a sí mismo sin atenerse a derecho. Esta es una de las paradojas más terribles de nuestro tiempo, más acuciantes también. En la era de la perla, terminado el patriarcado, nos sigue dejando mudas de horror. Entrelazada con esta paradoja tan inquietante, está la cuestión del contrato sexual y de su relación con la libertad femenina. El contrato sexual, quizá lo hayáis visto en una facultad de derecho, fue descubierto por una politóloga. El contrato sexual es el fundamento del patriarcado y también del derecho. Es o ha sido un pacto no pacífico entre hombres que practican la heterosexualidad para dividirse entre ellos el acceso al cuerpo de las mujeres fértiles y al dominio de sus frutos, es decir, para apropiarse de la maternidad. Así lo describió Carol Peitman en su tesis doctoral publicada en 1988 en Stanford y nos impactó muchísimo porque puso en palabras algo que las feministas vivíamos sin saber qué era. Yo añado que previamente como condición de la apropiación de la maternidad el contrato sexual prohibió el placer critórico hasta naturalizar la prohibición hasta convertir en tabú el placer femenino propio. Tanto, tan tabú que ni siquiera sale el placer clitórico en el libro imprescindible de Carol Peitman. El acontecimiento de la libertad femenina desenmascara desnaturalizándolo este tabú. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve la libertad si no tengo placer? Si el placer y su anhelo no impregnan mi vida. Sin placer la libertad se desencarna y acaba resultando descarnada fría abstracta rota sin entrañas sin sentir ni sentido sin alma corporal. Para que la libertad femenina sea verdaderamente una práctica necesita del sentir del sentir placer clitórico en la propia vida en la propia intimidad el placer es lo que más nos une a las mujeres dentro y fuera y es siempre carnal y del alma al mismo tiempo inseparables insisto. De la libertad femenina han escrito principalmente Lia Chigadini la librería de Lerón de Milano y la comunidad filosófica femenina diótima de la Universidad de Verona. Os ofrezco ahora una breve selección de un par de fragmentos de esos textos que dicen en primera persona partiendo de sí partiendo de la propia experiencia lo que fue y está siendo ese acontecimiento decisivo que es la libertad femenina con el fin de que lo oigáis de primera mano. El origen de todo a finales de los años 60 del siglo 20 lo ha contado la propia Lia Chigadini en más de un lugar yo recojo un fragmento de una entrevista que le hice muchos años después en el invierno de 2008-2009 para la revista Dooda cuánto ya se podía ver la perspectiva el perfil en perspectiva de la libertad femenina dijo y la cito en realidad la toma de conciencia de que había que dar un corte neto con la política de los partidos y con la historia de la liberación de las mujeres y aquí perdón es importante la distinción que yo me he tocado entre liberación y libertad por tanto en realidad la toma de conciencia de que había que dar un corte neto con la política de los partidos y con la historia de la liberación de las mujeres dice Lia Chigarini a mí se me presentó más con un desplazamiento de trato de encuentros de lugares que con una reflexión en la política del deseo sigue escribí aún así algunas mujeres han sido esenciales en mi historia Daniela Pellegrini gran figura del movimiento de las mujeres a la que conocí en 1966 cuando andaba un poco aturdida después de la derrota de la izquierda comunista en el undécimo congreso del Pichí decidida del todo a no repetir la experiencia de partido con un texto en la mano que hablaba de trascendencia femenina y no de cuestión femenina esto fue ya lo esencial y a esto se añadió el primer grupo feminista de Italia el de Mao de mistificación del autoritarismo patriarcal la escritura del texto lo masculino como valor Luisa Amba Luisa Murado es decir encuentros reunirse en pequeños grupos de autoconciencia de mujeres solas esta fue la invención política pero insisto éramos conscientes de ello solo a medias dentro de nosotras presionaba urgente el deseo de hablar con otras mujeres de nuestra experiencia incluida la más íntima hasta aquí Lia Chivarín sobre la amistad íntima entre la libertad femenina y la autoridad femenina elijo un fragmento del sotosopraroso de la librería de mujeres de Milán de enero de 1996 titulado El final del patriarcado y cito autoridad es una palabra que se usa poco y mal a menudo se la confunde con el poder provoca fantasías y rebeldías verbales se prefiere a veces hablar de autorización o usar otras fórmulas es pues poco plausible ponerse a hablar de autoridad a pesar de lo cual es urgente empezar a hacerlo si se tiene en cuenta que la obra de la mediación no la acomodaticia sino la creadora de mundo y de relaciones reclama sentido de la autoridad sino vence el poder y en quien poder no tiene vence el recurso a la violencia o especialmente entre la parte femenina el mutismo y la enfermedad las formas antiguas de autoridad implicaban jerarquía nosotras hemos descubierto inventado la autoridad como cualidad simbólica de las relaciones como una figura del intercambio de manera que nadie es la autoridad esta en cambio es reconocible en el incremento que da al círculo virtuoso de las relaciones mediadoras en el contrato entre hombres hay siempre un tercero el estado el derecho que da a los contratantes un poder de exclusión también en las relaciones sobre las que estamos reflexionando hay un tercero que es el orden simbólico de la madre que no es excluyente se crea así un acuerdo del que está ausente todo poder de exclusión la relación se abre a todas y a todos porque su propia existencia depende del multiplicarse de las relaciones con respecto al cuadro tradicional y concluyo hay un salto con el cual se pasa de un mundo anclado en signos externos la cátedra los grados las togas el púlpito el cargo la firma etcétera a la palabra que hace el mundo fluido y móvil ocupado siempre en la contratación del significado de las cosas hasta aquí el texto el fragmento del texto el final del patriarcado de la librería del de don meti milano resumiendo hablar de libertad femenina trae a la historia una primera revolución simbólica o revolución de sentido consistente en sexuar la libertad es decir en mostrar que la libertad no es una sino dos no es neutra sino sexuada como es sexuado el ser humano que la vive la interpreta la experimenta y la transforma la sexuación de la libertad fue descubierta por Lidia Cigarini jurista y otras que en el año 75 1975 fundaron la librería de mujeres de milano Lidia Cigarini describió que no hay ni entre la gente ni en la historia un único tipo de libertad que sirva igual y vivamos igual las mujeres y los hombres sino dos descubrió que en nuestra cultura occidental hay dos modalidades de la libertad la libertad individual o individualista que es la propia del hombre moderno y contemporáneo sin excluir a mujeres y hay también lo que ella ha llamado la libertad femenina libertad relacional etcétera es muy interesante que Lidia Cigarini no descubrió esta libertad elucubrando o analizando intelectualmente sino intentando entender y resolver quizás una contradicción de su propia vida una contradicción que llegaría a ser histórica fue la contradicción que se dio entre mujeres que éramos jóvenes en los años 60 o 70 del siglo XX y vivimos los partidos políticos o los movimientos radicales de izquierda y ahí descubrimos yo en el movimiento estudiantil de mi facultad en la Universidad de Barcelona que la izquierda luchaba por la libertad sí pero que esa libertad por la que la izquierda luchaba no tenía mucho que ver conmigo no era lo que yo anhelaba aunque no tuviera las palabras para decirlo y ello no por una cuestión de clase social sino porque yo había elegido ser mujer y el ser mujer que para mí era y sigue siendo lo significativo era siempre pasado por alto cuando se hablaba de libertad por esa idea tradicional de libertad cuando esta contradicción se hizo insoportable muchas o bastantes mujeres nos separamos de los grupos mixtos y así nació el movimiento de las mujeres de esos años así fue naciendo o siguió naciendo la era de la perna que ahora muchas o bastantes vivimos y disfrutamos nada más muchas muchas gracias muchísimas gracias maria milagros amigo no sé si quieras verificar si alguien quiere hacer alguna pregunta para la doctora si tú mismo quisieras hacer alguna pregunta y muchas gracias estaba estaba batallando aquí con el micrófono doctora maria tengo una bueno primero un agradecimiento y segundo tengo una pregunta si dígame dime muchas gracias en méxico se suscita un acontecimiento cada año en fecha del día de la mujer que aquí le llaman bueno que más bien la forma de expresión que viene de grupos feministas de extrema se convierte en hacer daños a la ciudadanía prácticamente edificios automóviles golpear golpear hombres entonces parte de lo que de lo que ya sabemos que cada año va a pasar y que lo y que lo externan así como un grupo feministas yo quería preguntar más bien más bien dicho quisiera saber qué es lo que usted opina de este tipo de acciones yo no he venido aquí para hablar mal de las mujeres no 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 es no es que hable mal digo no no va en el sentido de hablar bien o mal sino digo para mí es importante saber la opinión porque aquí se divide el tema de la expresión en México hay personas que dicen bueno esta es la única forma en la que el gobierno escucha a las mujeres a partir de generar este tipo de acciones y hay otras personas que dicen bueno yo no apruebo o no me representa a mí lo que es el feminismo derivado de este tipo de acciones yo he dicho que no entro en el pensamiento antinómico el pensamiento antinómico lo carga el diablo para una mujer entonces no puedo entrar en el planteamiento que haces ese planteamiento no da cabida a la libertad femenina es un planteamiento antinómico unos dicen que sí otros dicen que no esa es una falsa alternativa no te puedo contestar en ese planteamiento ok muy bien digo respeto de igual manera el que era y que y que quiero anteponer que no es con ninguna mala intención la pregunta es un tema de percepción en lo personal yo soy licenciado en filosofía me hacen esa pregunta y contesto desde esa perspectiva o desde la perspectiva como licenciado en derecho en este caso digo eso es un tema que en México a mí en lo personal este me hace ruido o no porque efectivamente yo estoy a favor de lo que usted estuvo mencionando en lo que consiste este feminismo este de no desde la parte sexualizada sino desde la otra desde el tema de la libertad desde el tema humano del cual obviamente estoy totalmente de acuerdo y de ahí de venir a la pregunta pero no no quiero que vaya se vaya a malinterpretar la intención de la pregunta es solamente eso en una percepción alguien que no vive en este país no sé si quisiera aprovechar si alguien de los de las personas que están en línea quisiera hacer alguna pregunta o de los chicos que están en foro que levanten la mano para poderle prestar el micrófono aquí hay otra pregunta hola buenos días mi nombre es Ricardo yo quisiera hacer una pregunta en la lectura que que tuvimos mencionó varias veces el patriarcado quisiera quisiera saber si para usted en pleno 2023 sigue existiendo el patriarcado y si es así por qué en el año 1996 salió precisamente el escrito el final del patriarcado y empezaba así el patriarcado ha terminado ya no tiene crédito femenino y ha terminado ha durado tanto etcétera como la capacidad femenina de estar de acuerdo para las mujeres ha terminado el patriarcado en muchísimos más lugares relaciones ámbitos de la vida de los que imaginamos para los hombres no sé ellos no hablan no lo dicen pero para las mujeres sí al principio cuando la librería de mujeres de Milán hace ya pues 50 no sé cuántos años pero muchos desde 96 habló de la librería de mujeres de Milán del final del patriarcado perdón las propias feministas más cercanas a la librería como las de Duoda no nos lo creíamos pensábamos que era un poco un chiste y nos reíamos muchísimo nos reímos porque estoy hablando de una situación muy concreta en la que Clara Jordan en Barcelona en una cena de mujeres de Duoda que estábamos celebrando que ella estaba allí como una fiesta habló le preguntamos de qué estáis hablando ahora qué estáis pensando y tal es lo que os preocupa y dijo estamos hablando del final del patriarcado perdón no sé si he perdido no estamos hablando del final del patriarcado entonces reconozco que nos reímos todas también habíamos bebido un poquito de vino supongo pero nos pareció indecible eso pero cuando lo explicó un poquito nos dimos cuenta y a mí me ha pasado en clase en la facultad hablo de años atrás por los primeros 15 años a lo mejor desde entonces la clase se sublevaba si yo citaba al final del patriarcado y os diré para que entendáis mejor lo difícil que es y lo fácil a la vez me decían enseguida salía alguna alumna o alumno que me decía pero no pero qué dices mira en América Latina matan matan a tantas mujeres y yo decía pero qué América Latina América Latina tiene muchísima libertad femenina como en todas partes y muchísima libertad masculina también había muchos tópicos sobre el patriarcado que fueron poco a poco diluyéndose y en clase ya al cabo de unos años cuando decía alguien ha terminado el patriarcado ¿qué dices? ¿pero qué? ¿de qué hablas? ¿pero en África? ¿pero en América? yo le preguntaba ¿tú tienes un patriarca en casa? y me decían no ¿y si lo tienes si lo tuvieras ¿lo vivirías como una injusticia? y me decían sí, claro eso es el final del patriarcado si todavía está en una casa que tú conoces Ricardo pues ¿qué es? porque ahí se está cometiendo una injusticia eso es el final del patriarcado y es así como cambian las sociedades cuando se dan cuenta de que algo es una injusticia cuando en la época feudal bajo medieval se va dando cuenta la población servil de que eso es una injusticia justicia siendo la justicia más que el derecho porque el derecho claramente estaba pero la justicia es mayor que el derecho y la gente conocemos la justicia aunque sepamos poco de derecho eso es el final del patriarcado no es cuantificable justificable pero te diré que ya hace diez años ocho en mi facultad en clases de primero en la facultad de historia ya hablar del final del patriarcado les resultaba comprensible y fácilmente aceptable no había esas preguntas ese sublimase pero ¿de qué vas? ¿por qué exageras? ¿qué dices? no, ya no ya sabían íntimamente chicas y chicos espero haberte contestado sí, muchas gracias no sé si alguien más de las personas que estén en línea quisiera hacer alguna pregunta bueno yo yo antes de pasar el uso de la voz a la maestra Paulina quiero agradecerle doctora María Milagros es creo que es la primera conferencia este que tiene un tinte desde mi perspectiva poético muy interesante muy valioso que he escuchado y quiero agradecerle su tiempo quiero agradecerle su pues obviamente su preparación para esta conferencia y de igual manera a la maestra Paulina por hacerlo posible muchas gracias muchas gracias a ti aciertas en lo poético gracias gracias por la sensibilidad doctora otra vez muchas gracias me congratulo muchísimo en nuestra amistad pienso que cada que platico contigo que te escucho el mundo se vuelve un poquito más grande porque ilumina ciertas cosas que no había podido ver con anterioridad aunque ya estuvieran es bien bonito escucharte gracias gracias a ti Paulina por todo el cuidado por la escucha y por estar ahí gracias y gracias a quienes habéis tenido la paciencia de escucharme hasta el final gracias